El título del video, vamos a estar pesando las parrillas porque me preguntaron mucho, fue una de las primeras preguntas que me hicieron, cuánto pesan las parrillas, si vale la pena cambiarlas, me preguntaron mucho de los que corren, mis amigos que van a correr, para cambiarlas por el peso del auto, me preguntaron cuánto pesan, yo les dije, para mí pesan casi lo mismo, no debe haber mucha diferencia, pero bueno, vamos a pesarlas y no sacamos la duda, porque cuando las pongo en el auto no las pesamos nunca más, así que tenemos acá nuestra super balancita, igual les voy a dejar acá arriba el enlace, vieron que todos los youtubers, acá les dejo el enlace, y nunca aparece nada, así que vamos a hacer lo mismo, a ver si funciona, acá les dejo el enlace donde pesamos las parrillas la primera vez, y el capó y todo eso, pueden ir a ver el video, espero que aparezca, bueno, y si no las vamos a pesar de nuevo, vamos a pesar un juego de originales, superior e inferior, y vamos a pesar un juego de superior e inferior de las nuevas, vamos a arrancar con las viejas, a ver, vamos a tratar de no hacer ninguna marcana, tan completa con rótula, bujeto, tal cual la saqué del auto, así que bueno, ahí tenemos, esta pesa 9 kilos, nos dice que tenemos 9 kilos, lo ven ahí, 9 kilos de parrillas originales, así que ahora vamos a pesar las nuevas tubulares, a ver cuánto pesan, pero ya les digo, para mí no pesan, bien, no pesan mucho menos que estas, son pesadas también, ah, esperen que tengo el teléfono y la mano, todo ocupado, vamos a ponerlo al revés, así como ver los números, bien, tenemos una ahí, y nos falta la superior, le vamos a poner la superior, a ver, así, bueno, ahí tenemos las dos, cha 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 cha, cuánto pesan, cuánto pesan, apuesten, cuánto pesan, 9 kilos, exactamente lo mismo, amigos, pesan exactamente lo mismo, ahí ya me di cuenta, más o menos yo ya me di cuenta cuando levanté que pesaban lo mismo, levanté una con la mano y la otra, y dije, esto pesa igual, este, así que no hay ninguna diferencia, lamento desilusionarlos, no le van a sacar ni 3, ni 4, ni 5 kilos, que algunos decían 3 kilos menos, nada amigos, lo mismo, lo único que les va a cambiar es el andar, pero no el andar cuando van derecho a yendo a comprar el pan, cuando van rápido por la ruta y doblan, exigidos, no se retuercen las parrillas, cuando ustedes van doblando y frenando, peor, ahí se van a dar cuenta más que el auto responde como un coche nuevo, dobla, frena, hace todo lo que tiene que hacer, pero bueno, era solamente sacarnos esa duda, pesan exactamente lo mismo, amigos, así que ahí no hay ninguna diferencia, video cortito, nos despedimos, voy a armarlas, o que se está diciendo mientras armo el tren entero, en el medio del video corté para hacer este, y nos estamos viendo en el siguiente.